El evangelista Lucas nos relata que aquel primer día de la semana, dos de los discípulos de Jesús se retiraban de Jerusalén y se dirigían a un pueblo llamado Emaús, e iban tristes y desanimados, convencidos que no había nada que hacer. Para ellos, todo estaba perdido. La muerte de Jesús en la cruz había acabado con todas sus esperanzas. Y en el camino a Emaús, Jesús vivo y resucitado, le sale al encuentro y camina con ellos, pero eran incapaces de reconocerlo. De hecho, lo tomaron por un forastero. En ese momento de desolación e incertidumbre, Jesús les reprende su incredulidad, de que no habían entendido que su Maestro debía de resucitar al tercer día. El encuentro del mismo Jesús vivo y resucitado con estos discípulos es el mismo Jesucristo vivo y resucitado que se encuentra con nosotros de una manera especial en esta Pascua. Y camina junto con nosotros, que posiblemente nos sentimos como esos discípulos de Emaús, tristes y desanimados, ante tanta muerte y tanto dolor de esta pandemia. Ellos no lo lograron reconocer al momento. Iban aturdidos por el duelo y la desesperanza, como a lo mejor nosotros podríamos sentirnos en estos momentos. Pero cuando comienza a explicarle los textos bíblicos que se referían a Él, les empieza a arder su corazón. Y es precisamente cuando hoy, que estamos confinados en nuestros hogares y en familia, que debemos meditar y reflexionar los textos bíblicos ahí en nuestra iglesia doméstica. Textos bíblicos que nos hablan de nuestro Salvador, para el igual que los discípulos de Emaús, nuevamente ardan nuestros corazones con la esperanza cierta de que todo esto pronto pasará. Cuando ya tardecía, cuando ya tardecía, nos dice el evangelista Lucas, hizo como que ya se iba, como que iba a continuar por su camino. Y aquellos discípulos le piden que se quede con ellos, porque ya la tarde va cayendo. Y ahí cuando comparte el pan, cuando lo parte, es cuando se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Se dieron cuenta que era el mismo Jesús. Y deciden regresar a Jerusalén, llenos de alegría para comunicar a los otros discípulos la gran noticia. Jesús está vivo, Jesús ha resucitado y les había salido al encuentro a Emaús. Hoy, queridos hermanos, Jesús sale a nuestro encuentro. Ciertamente, hay ocasiones, sin que nuestros ojos se percaten, que Jesús se pone a caminar a nuestro lado. No lo reconocemos con nuestros ojos, lo que Dios nos brinda cada día. Pero Él sigue caminando, aunque no lo reconozcamos cuando vivimos bajo la confusión, la tristeza o la frustración. Los discípulos de Emaús recorrieron un camino con el resucitado, un camino de aprendizaje de las Escrituras, un camino de retorno a la alegría, un camino de reconocimiento a la vida que no se pierde por una desilusión, por una tristeza o por una debilidad. La vida vuelve a latir y hace arder nuestros corazones, especialmente cuando se nos da el alimento del pan y de la palabra. Jesús resucitado, ya no puede volver a morir por nosotros. Ya murió y vive para siempre en cada uno de nosotros, personas de fe. Así pues, queridos hermanos, que el mismo Jesús vivo y resucitado, que salió al encuentro de aquellos discípulos de Emaús, hoy sale a nuestro encuentro, hoy, aquí y ahora. No perdamos esa esperanza. Que el encuentro con Jesús vivo en esta Pascua, nos ayude a levantarnos y a reanimarnos en la fe, en la esperanza y en la caridad. Que tengan muy felices Pascuas de Resurrección. Les saluda nuevamente el Padre Benito Hernández, Párroco del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe.